El juego ha terminado, vemos algunos disparos, las balas pasan a solo unos centímetros de los jugadores, se perdió una explosión y es un éxito. ¿Qué está sucediendo? ¿Se quedó sin municiones? ¿Qué va a hacer ahora? ¡Es un ganador increíble! Nuestro ganador recibe una gana con skins increíbles de Keydrop. También tenemos algo especial para todos los espectadores. Con el código de promoción anterior obtienes 50 centímetros para comenzar y un bono del 10% del... Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a abrir una caja que vale más de 100 veces su valor en tan solo 3 años. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a descubrir cuál es. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, la caja en cuestión es la caja de guantes. Una caja que pasó a valer 3 céntimos hace unos años y ahora vale más de 3 euros. Vamos a mirar la caja. Todas las skins son feas de cojones, creo que hay muy pocas que se salvan. Pues por ejemplo ese M4A1S cuando salió en su momento molaba muchísimo. La USP Zaires también estaba bastante guapa, pero yo creo que las famas incluso... La M4A4 no tenía nada... No sé, es como que no había ninguna que te encante, ¿no? Que os guste demasiado como para abrirla. Entonces, ¿dónde reside todo el valor de la caja? En los guantes, chicos y chicas, porque esta caja tiene los mismos guantes que la Operación Hidra. Solo se pueden conseguir los guantes de esta colección con esas dos cajas. ¿Qué ocurre con la caja de la Operación Hidra? Que vale, si no me equivoco, 15-18 euros cada caja. En este caso, esta caja vale 3 euros. Por lo tanto, y ya empieza a abrir cajas, la gente que quiere ir a por estos guantes abre evidentemente la caja de guantes. Por lo tanto, chicos y chicas, ahí reside que esta caja haya aumentado más de 100 veces su valor en muy, muy poquito tiempo. Porque al principio valía 3 céntimos, porque evidentemente no se sabía si iban a haber más cajas con esos guantes. Por lo tanto, la gente decía, bueno, la vendo y si quiero conseguir esos guantes, ya abriré otra que esté bastante mejor, como la Operación Hidra. Es que básicamente la gente abre la de la Operación Hidra, para perdonar, porque tiene skins muchísimos mejores que esta caja y además ofrece los mismos guantes. Por lo tanto, esa caja se ha ido disparando de precio y claro, ya la gente que no tiene tanto dinero para gastarse en la Operación Hidra tiene que volver a la de guantes. Me ha parecido una barbaridad el precio, cómo ha ido subiendo. Pero es que, ¡ojito! Primera rosita, chicos y chicas. Princesa de Jermog. Pero para poneros un poquito en contexto, chicos y chicas, si queréis como pegar el pelotazo en Counter Strike, esta es una de las mejores cajas y más baratas para ello. ¿Por qué dices esto, Black? ¿Y si os digo que hay guantes en esta caja? Si no me equivoco, están los Pandora, están los Crimson Kimono. ¿Y si os digo que esos guantes? Factory New, que es lo complicado de conseguir. ¿Valen entre 15.000 y 20.000 euros? ¿Valen esa barbaridad, chicos y chicas? ¿Por qué motivo? Black, como os he dicho, solo hay dos cajas con esta colección de guantes y conseguir los Factory New es extremadamente difícil porque, por poneros un ejemplo, al igual que la Fire Serpent, solo existe Factory New del 6 al 7%. Por lo tanto, te tiene que salir al guante. Te tiene que salir el bueno y tienes muy poquitas posibilidades, menos del 1%, de que te salga en Factory New. Para que os hagáis una idea, ¿no? De lo complicado que es que te toque eso. Pero bueno, como hay gente que echa la lotería con muchas menos posibilidades y dice, bueno, vamos a ver si nos toca, ¿no? Vamos a ver si tenemos suerte. Pues hay gente que hace lo mismo con CSGO, buscando esos guantes, como digo, tan valiosos y, pues, hacerse el mes, el año, es que es una... Imaginaros, ¿no? Yo para poneros un poquito en contexto, a mí cuando me tocó la Dragon Lore Souvenir, ese arma valía 8.000 euros hace muchísimos años, evidentemente. Ahora vale muchísimo más, más de 100.000. Pero para que os hagáis una idea, sí, ahora mismo me tocara un guante Factory New de los mejores que hay porque evidentemente hay Factory New de otros guantes que no valen... valen miles de euros, pero no llegan a tanto dinero. Pues ahora mismo, si me sale, por ejemplo, los Pandora Factory New, hubiera ganado más... Sería... Más del doble de la Dragon Lore Souvenir. Ahora, como digo, un poquito de contexto es una auténtica barbaridad. Así que, chicos y chicas, me apetecía mucho compartir esta curiosidad con vosotros abrir esta caja. Hace, como sabéis, meses que no me toca ningún objeto dorado, por lo tanto, hoy podría ser el día, ¿no? Tito Gaiben, hoy. Bueno, de momento solo me da rosas. Ah, al menos me da rosas porque últimamente ni eso. Si no visteis, por cierto, la apertura del domingo, miraros, la es la mejor apertura que he hecho en meses, desgraciadamente, y fue con cápsulas de pins, tíos. Es que es para pegarse un tido en los huevos, en plan la mejor apertura con diferencia, pero con muchísima diferencia y tenga que ser de pins. Pero bueno, así es la suerte, chicos y chicas. Así es la suerte de nosotros. Continuamos buscando el objeto dorado que cada vez se resiste más. Me da la sensación hasta que han tocado los porcentajes. Oye, Gaiben, por favor, no nos toquen los porcentajes, a ver si tenemos suerte. Y por cierto, chicos y chicas, una cosita que quería comentaros. Estoy pensando muy seriamente ir al Major de París, eh. No sé si... Bueno, aquí, claro, en España nos di ya cerca. No sé cuántos de vosotros vais a ir, decidme ir en los comentarios. Es en mayo, aunque da. De hecho, ahora mismo se está disputando la Catobise, que es uno de mis eventos favoritos, por no decir mi evento favorito. Pero este año es como que me apetece, no sé, visitar el Major de París. Me pilla cerca de Andorra, pero tendría que ir a Barcelona y coger el vuelo. Un coñazo, vamos. Porque en coche me parece que son seis horas, ocho horas. O sea, en coche no merece la pena. Luego, estoy pensando ir también a la Catedral, la Colonia. Me apetece como visitar lugares emblemáticos. Acaban de publicar los de la SL como un listado de los eventos que van a hacer este año. De hecho, van a hacer un evento en Brasil, sorprendentemente. Y no digo sorprendentemente porque Brasil lo van a llenar. O sea, eso va a ser una auténtica barbaridad. Lo digo porque acaba de ser un Major y han dicho, bueno, pues venga, otro evento adelante. Y en Brasil normalmente muy pocos eventos se han hecho en la historia, ¿no? Que yo sepa. Pero en fin, no sé, este año me apetece viajar. De hecho, tengo, por ejemplo, un viaje preso con Valorant que hay un evento en Japón. Hay otro en Los Ángeles y sería una locura ir, como digo, de CSGO a París. No sé por qué me da, tío, que como os dije en el vídeo ese de que se estipula que va a salir entre el primer y segundo trimestre del año el CSOR C2. O sea, se anuncia ahí en el Major. Es como que mi corazón me está diciendo vea ese puto evento que va a pasar algo. No te lo puedes perder. Y aparte también, a lo mejor, estar con los jugadores que hace tiempo que no veo, abrir cápsulas. Bueno, cápsulas en plan de la vida real, el no de pins. Yo creo que sí voy a ir, tío. Al menos a París tengo muchísima intención. Y ahora que soy encima coleccionista de cartas de CSGO, como sabéis, no sé si visteis la apertura del sábado, espero que sí. Pero a lo mejor llevar alguna que me la firmen, no sé, me hace mucha ilusión y como digo, estaremos ahí. Por cierto, estoy subiendo Sorts. ¿Qué os están pareciendo? Decídmelo en los comentarios, al igual que TikTok, que por cierto, hay un sorteo activo, chicos y chicas, de un Flip Night Doble para todo el mundo que me sigue en mi cuenta de TikTok. Os lo dejaré en la descripción, pero si no, lo dejo porque se me olvidan muchas veces. Poner chicos y chicas Black CSGO en TikTok y os debería aparecer. Estoy subiendo momentos nostálgicos, momentos muy, muy míticos. Así que espero que de verdad os guste porque evidentemente tantos años haciendo contenido, tengo muchas cosas que compartíos con vosotros, a lo mejor con gente que acabáis de llegar. Y nada, vamos a ver, como digo, lo que depara el año en cuanto a viajes, pero hay muchos y muy buenos, muy buenas proyecciones de cara a los eventos de Counter este año. Y por cierto, que no he hablado del tema, vaya mierda la actualización la primera del año, me cago en la puta de oro. Me parece que han tocado un mapa y poco más. Una lástima, una lástima que haya sido la primera actualización del año porque yo veo a muchísimos streamers, youtubers, creadores de contenido al fin y al cabo con ganas de que saquen algo y ha sido horrible, ha sido horrible, pero bueno, esperemos, ¿no? Que todo esto sea porque viene lo bueno. Me sorprendería que realmente, yo lo digo en serio, que viniese algo importante antes en Source 2. Todo el mundo, como digo, sabe que están ya muy metidos en eso. Es como, ¿para qué van a sacar algo en lugar de sacarlo en Source 2, ¿no? No tendría mucho sentido ponerse a trabajar en algo actual cuando Source 2 está a la vuelta de la esquina. Yo creo que vas a estar bastante tiempo y además por datos, ¿no? Porque el juego se está manteniendo muy bien, toda la gente ve los eventos. Yo creo que básicamente lo que van a hacer es aguantar el tirón. Están diciendo, mira, la gente nos siga apoyando, vamos a aguantar hasta que salga Source 2 y a partir de ahí ya, si Dios quiere, esperemos que sea su... ese sea su pensamiento ya tirarlo todo, ¿no? Nueva caja, nueva operación, pues este es el nuevo CSGO y ya... Espero también, por favor. Lo único que me da miedo es que saquen la actualización y no sean rápidos en cuanto a bugs porque van a ver una barbaridad, ¿eh? Van a ver una barbaridad. Pero bueno, siempre lo que se suele hacer es sacar primero la versión beta y ya a partir de ahí se saca el resto. Por cierto, ahí está el Flipknight Doppler, que os lo voy a enseñar ahora mismo. Pero chicos, no sé qué me pasa con las putas cajas, es horrible. Este es el cuchillito, chicos y chicas, para toda la gente que me sigue en TikTok, os lo voy a dar el sorteo el domingo, ¿vale? Y con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado y si ha sido así, rebeten el botón de like, no olvidéis suscribiros y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.